Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mimi Ropero y esta vez te traigo un video de... Resulta que hace días estuvimos viendo juntos por medio de mis historias, acá te voy a dejar mi Instagram Estábamos viendo la web de Jumfus, donde yo les estaba mostrando algunas zapatillas Ahí enloquecimos todos y queríamos todos todas las zapatillas Pero surgieron algunas dudas con respecto a Mimi y cómo hago yo para comprar por la web Y asegurarme de que las zapatillas me van a quedar Así que juntos vamos a descubrir, les voy a mostrar cuáles son los pasos de este instructivo Para saber qué talla eres en las zapatillas de Jumfus Cuando ya elegiste tu zapatilla, ya sabes, mejor dicho, con certeza cuál es la que vas a llevar Te vas a dar cuenta que debajo del nombre de la zapatilla dice elegí tu talle Y tú le vas a dar click a qué talle soy Y ahora te voy a mostrar cómo tomar las medidas y encontrar tu talle perfecto Lo primero que vamos a necesitar es una hoja de papel Bueno, como pueden ver ya yo estoy en media Y lo que voy a hacer es que voy a ubicar la hojita de esta forma Y vamos a ubicar nuestro pie bien pegadito en la parte de atrás Tienen dos opciones, o marquen una rayita donde termina su pie Y después medimos con una regla o con un metro O directamente, con la ayuda de alguien o si tú mismo puedes Ubicas la regla y sabes exactamente cuál es la medida de tu pie Voy a ubicar mis pies, sí, y voy a marcar una rayita ahí donde termina Ya tengo mis dos rayitas en la hoja, así que lo que voy a hacer es que con regla voy a medir Me aseguro de que empiece desde cero y me voy a dar cuenta acá que mi pie llegó hasta acá Bueno y acá al ubicar mi escuadra me doy cuenta que mi pie es 23,5 Ya que sabemos que mi pie es 23,5 voy a revisar en la tabla de valores, sí, para ver a qué talle corresponde Si nos damos cuenta, mi pie es 23,5 O sea que la talla 35 no sería la indicada para mí Sería la 36 Miren, ¿qué talla son mis zapatillas? Pues 36 Así que bueno, así de fácil podemos elegir el número de nuestras zapatillas Tú estate tranquilo que te van a llegar las zapatillas que son Si haces estos simples pasos Pero a continuación les voy a mostrar lo que no debemos hacer Ni se les ocurra medir el pie torcido Ni se les ocurra No, eso tampoco te va a servir No, esto tampoco te va a servir Bueno, espero que te haya sido muy útil estos simples pasos para encontrar el número de talle ideal para tus zapatillas chumbos Nos vemos en un próximo video Chao